¡Vale! ¡Vale! ¡Van, vamos!me, claro. ¡Van! 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 ¡Excelente, Juan! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ojo, Juan, acá adentro! ¡Ojo, Juan! ¡Tobra, buleje! Vale, vale, vale Coco el retorno, cierra Daza Cierra con él, Daza Vierme, vierme, recógete Vierme, 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 con él Allá adentro, adentro, adentro Ahí, ahí, en los rebotes ¡Salta! Mira, Río, un late ¡Vamos a más! ¡Vamos! 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 ¡Tómalo, Juan! ¡Sin bote! ¡Dale, Yin! ¡No vayen! ¡Yin! 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 ¡Sale, pues, hijo! ¡Eh! ¡Cierra, Yin! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Haz, acab conectado! ¡Muente ahí en pie! ¡Muente ahí en pie! ¡Haz, Capitón! ¡Allá, allá! ¡Yin! ¡Hay! ¡Solo! ¡Solo! Cierra Daza que vas a pulgar 3. ¡Solo! ¡Simple! ¡Simple! ¡Enlazado! ¡Moyazo! ¡Ciérralo Juan! ¡Cierra pulgar que vas a pulgar 3! ¡Solo! ¡Simple! ¡Solo! ¡Simple! ¡Solo! ¡Simple! ¡Moyazo! ¡Enlazado! ¡Moyazo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Juan! 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 ¡Solo! 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 ¡Jesús dale! ¡Jesús dale! ¡Mate el rato! ¡Jesús dale! ¡Jesús dale! ¡Jesús dale! ¡Solo! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, ven! ¡Por detrás de su línea! ¡Buenas, ven! ¡Buenas, ven! Hey, hey, hey Baja 10 jornadas, 10 jornadas! Solo, solo! Hey Steve! Buena, buena! ¡Ale! 10 jornadas, 10 jornadas! Solo, solo! ¡Hey Steve! Buena, buena, buena! ¡Ale! ¡Buenas, bienes! ¡Buenas, bienes! ¡Gracias! ¡Gracias!